Y nosotros ahora les vamos a dejar con un avance tan bueno que tenemos en medicina nuclear en Toledo, en el Hospital de Toledo, que deben estar muy atentos, Julia. Claro que sí, Alfonso. Tenemos el privilegio de presentar a nuestros espectadores al doctor Ángel Soriano. Él es el jefe de servicio de medicina nuclear de nuestro hospital, el hospital universitario que tenemos aquí en Toledo, y también es el director de la unidad de medicina nuclear de Castilla-La Mancha. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Julia. ¿Cómo estás? ¿Doctor Soriano? Sí, doctor Soriano. ¿De poco tiempo va a escuchar usted menos lo de doctor Soriano? No, siempre seré médico. Siempre seré médico. Un médico, yo creo que nunca deja de ser médico, el doctor Soriano. El 1 de marzo se jubila, pero él seguirá muy vinculado aquí a nuestro hospital. Y hoy queríamos conocer más y mejor qué es la medicina nuclear. Además, tenemos el privilegio de que en nuestro hospital, el Hospital Universitario de Toledo, uno de los más novedosos a nivel europeo, cada vez está incorporando nuevas tecnologías y tú has estado a la cabeza de ese nuevo proyecto. Doctor Soriano. Efectivamente. Bueno, hemos inaugurado hace muy poco, como sabéis, el servicio de medicina nuclear. Concretamente empezamos en el mes de octubre a hacer los primeros pacientes. O sea, con lo cual... Claro, la medicina nuclear siempre nos suena, yo te decía antes, digo, suena como un poco a Marte, porque todos conocemos la medicina de aparato digestivo. Bueno, pues el aparato digestivo, la medicina interna, pues entendemos que es algo interno. Nosotros ya vino un especialista, una compañera suya, magísima también. Pero, ¿qué es la medicina nuclear? Mira, la medicina nuclear, es que es fácil explicarlo. Nosotros tenemos, es una especialidad médica en la cual diagnosticamos, tratamos e investigamos. En base a diferentes propiedades de unas moléculas que van por los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Y le ponemos una bombilla, que se llama isótopo radioactivo, para que lo podamos ver desde fuera. Eso es la medicina nuclear. Eso es la medicina nuclear. Así que es muy sencillo. Pero eso nos permite, esa medicina, investigar muchas enfermedades muy importantes. Ahora voy a hablar de algo que a ustedes, por desgracia, a ustedes y a muchos les suena. Cuando les dicen, me tienen que hacer un PETAC y nos mandan a Ciudad Real. Bueno, sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado a familiares cercanos que nos han dicho, me tienen que hacer un PETAC? Y mucha gente que nos está viendo dice, sí. ¿Y por qué nos mandaban a Ciudad Real? Que ahora no les van a mandar a Ciudad Real, porque ahora se va a poder hacer en Toledo. ¿En qué consiste esa prueba? Para que la gente entienda un poco más lo que es la medicina nuclear. Bien, el PETAC tiene dos elementos. Uno que es la parte PET, que se llama tomografía por emisión de positrones. Y la parte TAC, que es la típica de radiología, típica convencional. Es un sistema híbrido que nos permite un mejor diagnóstico y localización de las lesiones. A través, vehiculándolo, como os he dicho al principio, de una molécula y un isótopo radiactivo. Y siempre la molécula es la que va buscando la función, el metabolismo, la imagen molecular. Y el isótopo es el que nos da la luz para poder llegar a verlo. Que doctor Soriano, que si por ejemplo nos han diagnosticado un cáncer, esta prueba nos permite saber el alcance de ese cáncer, en qué fase está. Incluso si ya estamos en un tratamiento, pues podemos saber si ese tratamiento está siendo efectivo. Sí. Nosotros, en las diferentes fases de la enfermedad, nosotros actuamos, depende del tipo de tumor. Tanto en el diagnóstico primario, como en el diagnóstico de desarrollo de la enfermedad, cómo valorar si un tratamiento es o no es efectivo. Aquí lo llamamos respondedores, pacientes respondedores, que responden al tratamiento que se le está dando. Entonces, bueno, gracias. Eso es muy positivo, doctor, al final. Sí, sí es muy positivo. Porque nosotros, a través... Cada vez tenemos más respondedores. Exactamente, porque además eso significa que nosotros, cuando estamos en ese tratamiento, pues antes íbamos a sesiones y sesiones a lo mejor, por ejemplo, de muchas sesiones de quimioterapia, y hasta que no pasaban esas sesiones no sabíamos cómo estaba el enfermo, pero ahora incluso antes podemos ver. Sí, se llaman exploraciones en el interín, entre el principio y el final, realizamos exploraciones para ver cómo es la respuesta a ese tratamiento. Eso es muy positivo para nuestra sanidad, para nuestra sanidad pública, porque contamos con todos esos medios aquí en Castilla-La Mancha. Mientras que vamos hablando de la medicina nuclear, me gustaría que también ustedes conocieran un poco mejor al doctor Soriano. Bueno, él es castellano-leonés. Exacto. Allí naciste. Cazurro. Allí naciste. Tenemos muy buena relación los castellanos mancheos con los castellanos leoneses. Pero te vienes para acá, al Hospital de Alarcos primero, ¿verdad? Y luego al Hospital de Ciudad Real, o sea, que tú dices que soy culipardo. Sí, yo siempre digo que soy culipardo, he vivido allí 29 años, con lo cual han sido mis últimos 29 años. Y ha sido en esa ciudad y en esta región donde he podido desarrollar todo lo que tenemos hoy en día de medicina nuclear. Me ha permitido esta región conseguir lo que a lo largo de mis años de ejercicio profesional he podido conseguir, con lo cual estoy no agradecido, es que soy uno más, soy de aquí. Y doctor Soriano, desde que llegas hace ya unos cuantos años a nuestra región, yo creo que ya estás más que en disposición de hacer un balance de cómo ha mejorado nuestra medicina. Porque estamos en un momento en el que nos preocupa mucho la salud, cada vez nos enteramos de más enfermedades, quizás también por los avances tecnológicos conocemos más cosas. Y yo sé que es algo que preocupa a los castellanos manchegos. ¿Nos podemos sentir seguros en esta región, en Castilla-La Mancha? Sí, ha sido tremendo la evolución. Yo cuando llegué aquí en el año 1995 a Ciudad Real, la sanidad empezaba a moverse y a hacer un plan de que era lo que necesitábamos en Castilla-La Mancha. Fue cuando se hicieron los primeros planes de salud a nivel de la consejería. Y bueno, pues se hablaba en aquel entonces, hablo de los años finales de los 90, en el cual tenía que haber un servicio de medicina nuclear en cada hospital de referencia, hospital cabecera de provincia. Eso lo hemos logrado casi en el 2024. Para que os hagáis una idea, si hablamos de medicina nuclear, yo llego en el año 1995 y había un solo servicio de medicina nuclear. Fíjate. 2024, cuatro servicios de medicina nuclear. En el año 1995 solamente había una gama cámara. En el año 2024 hay siete gama cámaras, cinco PET y nos va a llegar en breve el sexto que es la bomba. La gama cámara, que mucha gente dice, ¿y eso para qué sirve? Pues por ejemplo, con una gama cámara podemos ver cómo está evolucionando una angina de pecho. Sí, se hacen estudios de perfusión miocárdica, se llama, y entonces podemos valorar y hacer un pronóstico de ese paciente en base a la imagen del corazón que nosotros tenemos. Eso es muy importante porque hace años recordamos, y no tantos años, falleció una persona por angina de pecho, ha sido una angina de pecho y no sabíamos más. Nada más. Estábamos perdidos. Pero ahora podemos ver cómo se ha producido esa angina de pecho, el daño que ha producido esa angina de pecho. Exactamente. Incluso sanar el corazón en el punto concreto donde hay ese daño concreto que ha producido la angina. Damos información, exactamente, damos información a los cardiólogos de que existe una lesión en una coronaria a tal nivel y que afecta al área determinada, a la cara inferior, a la cara anterior. Eso es como los astronautas del cuerpo humano, los médicos nucleares, o sea que estáis ahí, ¿verdad? Conociendo el cuerpo, aparte como siempre yo digo astronautas esa palabra porque cuando pensamos en el espacio pensamos en esas personas que son capaces de conocer aquello que va más allá. Pues ahí estáis, la medicina nuclear. Sí, nosotros vemos, lo que queremos ver siempre es por dentro, cómo somos por dentro y ver cómo funciona. Y cómo somos por dentro, doctor, si tú que has tenido opción de ver tantas cosas. Bueno, yo siempre digo que... ¿Cómo es el cuerpo humano? Pues de colores. Yo siempre digo que somos una especialidad de colores y nos permite ver todos los procesos, procesos metabólicos de cómo se metaboliza la glucosa, o procesos funcionales de cómo funciona un riñón, o procesos pulmonares de cómo respiramos, de cómo se produce la ventilación pulmonar, o a nivel de cerebro de ver qué áreas están afectadas en pacientes que puedan tener ciertos grados de demencia. Entonces, porque hay cuerpos que enferman tanto y otros no tanto. ¿Qué pasa? Y bueno, esa es la gran pregunta. Sí, eso es la gran pregunta. Yo digo más pillado, Julia. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Pero qué curioso que vosotros que tenéis esa capacidad, a veces también impotencia, ¿verdad? De poder ver tantas cosas y a veces decir, ¿por qué un cuerpo, incluso genéticamente similares? Sí, somos todos, teóricamente todos iguales. Todos iguales, enferma tanto y otro... Ojalá te pudiera responder esa pregunta, me encantaría. Algún día responderán esa pregunta y nos beneficiaremos todos, seguro. Hay otra cosa, doctor, importante. El teléfono está abierto para que ustedes pregunten, consulten. ¿Cuántas veces también han escuchado? Yo les decía, nos vamos a Ciudad Real, que nos hagan el PETAC. Ya no va a haber que irse a Ciudad Real. Y también otro viaje que seguramente que han hecho ustedes es, pues me han detectado un tumor uterino y entonces están buscando el ganglio centinela. Ese ganglio centinela que cuando lo escucha la primera vez, pues dice, ¿qué es el ganglio centinela? De eso también sabéis vosotros. Sí, lo hacemos también nosotros. ¿Qué es el ganglio centinela? Bueno, el ganglio centinela es el primer ganglio en el cual se produce la invasión tumoral. Y entonces sabemos que más allá de ese ganglio podemos tener diseminación. Y le damos esa información al cirujano para que a la hora de intervenir sepa si tiene que hacer una incisión mayor o menor. Eso es muy importante porque ahora mismo nos han diagnosticado un tumor en el útero. Si nosotros tenemos esa información sobre el ganglio centinela, a lo mejor si no está afectado, pues no hay que hacer una estirpación del resto de ganglios. Hay que hacer una nodulectomía. Y eso es muy importante para el paciente. Cada vez tendemos y nosotros ayudamos a que la cirugía sea más conservadora. Exactamente. Y no mutilar. La mutilación la menor posible. Eso es el objetivo. Mientras que estamos contando todos esos avances, yo ya les digo que quiero que conozcan al doctor Soriano. Preparando la entrevista, hay algo que a mí me ha sido lo que más me ha impactado. Y lo voy a volver a hacer referencia. Y dice, el doctor se lo decía cuando le he conocido en persona, nos acabamos de conocer. Dice, yo también estuve malito y sé lo importante que es que te traten con cariño. Siempre digo que todos los médicos tendríamos que enfermar seriamente alguna vez para podernos poner al otro lado. Sí, eso lo he dicho. Lo he dicho y creo en eso. Yo creo que hay algo fundamental que son... Bueno, espero que no se nos olvide nunca. El médico lo primero que tiene que ser es humano y acercarse al paciente. Ha sido siempre mi forma de pensar y... ¿Eso se llama vocación, doctor? No lo sé cómo se llama. No sé la palabra. Entonces, eso ha sido siempre algo que me ha parecido. Pero, bueno, yo desgraciadamente tuve un problema serio de salud. Y en aquel entonces me daba cuenta, pues, cuando me venía un médico que era un sota, que los hay, que los hay. El mundo está repartido al azar y las cosas ocurren así, ¿no? O una enfermera que la ves así seria. Todo el mundo somos humanos, ¿no? Y todo el mundo tenemos nuestros problemas en casa. Pero, joder, ante el paciente es que hay que dar todo. 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 Se lo merece todo. Y tú también decías en esa entrevista que cuando tú tienes que hacerte una prueba, ya de por sí un hospital, no nos es agradable a nadie. Nada, es un sitio. Yo creo que nadie puede decir, ah, a mí me encanta ir al hospital. Pues no, a nadie nos gusta. Es un área hostil. Exactamente. Ya nada más entrar y mira que yo creo que cada vez se intentan hacer las construcciones, el olor, la sensación. Y que cada vez intentan, yo creo que nuestros gobiernos intentan hacer hospitales que sean lo más parecido. Como digo yo, este se parece al aeropuerto de Madrid-Barajas, que ya no sé si estás en la T2, en la T1, muchas veces. En la T4. O en la T4. Pero al final tenemos miedo. Y cuando tenemos que pasar a una sala donde hay pruebas, por ejemplo las pruebas que hacéis vosotros, ese miedo se multiplica. Sí. Por eso, encontrarte a una persona cercana es tan importante, doctor. Yo creo que en Castilla-La Mancha, yo, como has dicho al principio, he sido, soy todavía a fecha de hoy, director de la Unidad Regional de Medicina Nuclear. Y hemos formado ya 25 residentes en Castilla-La Mancha, 25 especialistas. Muchos de ellos se encuentran aquí y otros se nos han tenido que ir por motivos personales o lo que sea. Por ejemplo, el jefe de Ciudad Real actual fue mi primer residente. Y a todos, a todos los médicos que han pasado por Ciudad Real y los que están actualmente en Toredo, siempre se lo digo lo mismo, humanos, 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 humanos. La gente tiene miedo, oye nuclear y dice, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Y aparte de las connotaciones publicitarias sobre la energía nuclear, nosotros no utilizamos una energía nuclear al modo que se conoce. Entonces, todos los médicos nucleares tenemos que ser un poquito más cercanos que los demás porque entran a un sitio en el cual de entrada dicen, ¿qué es lo que me van a hacer? ¿Qué es lo que tengo para que me envíen aquí? Total. La gente tiene que... Y también tenemos que desmitificar un poco y creo que es importante, y vosotros que hacéis esas pruebas que son como, parecen, pues, estamos menos acostumbrados. Porque ya, claro, antes cuando te hacían una radiografía decían, madre mía, una radiografía. Estoy hablando de nuestros abuelos pobres cuando ibas, en verdad que te ponías esos rayos en esa máquina. Yo recuerdo a Don Celso, el de mi pueblo, que decía, Dios mío. En el mío era Don Ángel. Todos nos acordamos del médico del pueblo. ¿Por qué? Porque era humano, porque era cercano. Sí. Porque resolvía los problemas de tu casa. Y Don Celso se iba, como Don Ángel, a tu casa a cuidarte si lo necesitabas. Y ahora, claro, de esa radiografía que era casi rudimentaria, hemos pasado a estas maquinarias increíbles. Y eso también tenemos que intentar, yo creo, transmitir ese mensaje a los espectadores. Y para eso estamos en esta televisión pública, el actor soriano, que cuando nos dicen que nos tienen que hacer una prueba, no nos pensemos que eso es malo, al contrario. Es bueno. O sea, lo que pretendemos es diagnosticar lo más pronto posible lo que se tiene. Con lo cual, las posibilidades de éxito son infinitamente superiores. Contra antes detectemos cualquier problema. Con lo cual, eso es lo que nosotros intentamos hacer. Mejorar la calidad de vida, el pronóstico de los pacientes, la supervivencia de los mismos, en base, por nuestra especialidad, os contaba que nosotros utilizamos una imagen molecular, o una imagen metabólica. Con lo cual, eso está mucho antes que la imagen anatómica. Porque primero se altera la función, se altera el metabolismo, se altera la molécula. Y después la anatomía. La anatomía es la que queda luego. Entonces, nosotros somos capaces de detectar precozmente muchas lesiones que de otra forma no podría ser. ¿Qué importante es que estábamos hablando antes todo el rato del cáncer? Estamos hablando de esa otra prueba que nos permite conocer cómo está nuestro corazón. Pero esta medicina puede tratar muchísimos tipos de enfermedades, doctor. Sí, sí. Muchísimos. ¿Como cuáles? Bueno, he hablado también antes de que tenemos tres pilares, ¿no? Dentro de la especialidad, que es el diagnóstico, el tratamiento y la investigación. Centrándonos en el tratamiento, nosotros tenemos un grupo muy importante de tratamientos que actualmente están mejorando mucho la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Estoy hablando de tumores neuroendocrinos. Es una enfermedad rara. Rara, pero que está. Pero que existe, ¿no? El cáncer de próstata, ese no es tan raro. Tenemos también tratamientos de páncreas, tratamientos de cáncer de tiroides. De páncreas, que han temido el cáncer de páncreas. Y cada vez va habiendo un porcentaje más de gente que puede llegar a salvarse. Yo cuando estudiaba vivían tres meses y ahora viven años. Exactamente, doctor. O sea, con lo cual lo que hay que intentar es que sea una enfermedad crónica. Si es que yo creo que, no sé, que tiene que ocurrir eso en algún momento y que no va a desaparecer. Las enfermedades no van a desaparecer, pero bueno, que intentemos que se reduzca. Que tengamos que convivir con ellas, que aprendamos a convivir con ellas y que hagan el menor daño posible, ¿verdad? Que antes cuando una persona tenía un tratamiento oncológico, pues eso era como, Dios mío. Y ahora, bueno, pues más o menos los tratamientos van siendo mejores. La gente, pues, lo pasa... Menos agresivo. Menos agresivo, no con esos efectos secundarios tan graves. Por eso también es importante que hoy nos visitaras. Estamos muy agradecidos de que hayas venido y de darte nosotros esa enhorabuena por el trabajo que has hecho. Yo sé que estoy agradecido porque hablar a todos los castellanos manchegos para mí es muy importante. Para que vean que no tengan miedo, que somos una especialidad más. Una especialidad joven, una especialidad más y una especialidad que lo único que quiere es ayudarles. Y luego, pues, oye, hay que sacar un poquito también pecho a los castellanos manchegos cuando decimos que nosotros, en este hospital, en el hospital universitario, lo que vamos a tener no lo tienen en otros sitios. Que mucha gente dice, me voy a no sé dónde. Oye, pues, veníte a Castilla-La Mancha, que aquí lo tenemos. Sí. Lo que se va a hacer aquí es puntero, doctor. Es absolutamente puntero. Se acaba de adjudicar para adquirir un equipo que en el mes de septiembre lo tendremos aquí en Toledo. Aproximadamente. Hay que hacer unas obras, hay que hacer unas adecuaciones, porque es un equipo impresionante. Es un PET y una resonancia. Juntos, en el cual... El PET ese famoso, ¿eh? Sí. Es PET. En vez de ser PET-TAC... Ese todavía más. Es PET-Resonancia. Fíjate. Entonces, bueno, yo hago siempre una similitud a uno más uno es igual dos. No, en este caso no. En este caso no. Bueno, no sé decir cuánto, pero yo diría que por lo menos cuatro. Seguramente que va a ser una de las máquinas, va por llamarlo de alguna manera, más importantes que vamos a tener en el hospital. Bueno, para que os hagáis cuenta, en España, como el que viene no hay ninguno, porque es la gama más alta tecnológica que existe en este momento en el mercado. Fíjate. La hoja de la mancha siempre va a ser así. O no lo tenemos, pero si lo tenemos... Aquí, a presumir. Hay que presumir, hay que decir... El mejor de España. Hay que decir las cosas. Este equipo, que es una generación un poquito más bajo, solamente lo tiene en España, en la sanidad pública, el hospital de Belviche de Barcelona. Qué importante. O sea que nos podemos equiparar a Barcelona. O incluso estamos mejor que ellos. Incluso mejor que ellos. Y vamos a decirlo, es que es verdad que a veces nos hacemos un poco pequeños los castellanos manchegos. Sí, somos muy humildes. Y tenemos que romper eso, y es verdad, yo hablo con mucho orgullo cuando venís aquí a visitar a los médicos y digo, qué buenos médicos tenemos en Castilla-La Mancha. Nuestro hospital, los que conocemos de aquí, el hospital universitario, han venido compañeros también del hospital de Ciudad Real, que se los conoces tú muy bien, o del hospital de Albacete o de Cuenca. Tenemos muy buenos profesionales. A veces cuando llega una enfermedad a casa nos agobiamos y buscamos soluciones a veces equivocadas. Yo creo que aquí podemos tratar prácticamente todo. Podemos atender prácticamente todas las enfermedades. Es verdad que a veces, y eso también hay que decirlo, la sanidad pública está un poco saturada, pero esto lo vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? Poco a poco, pero sí que tenemos que confiar en los profesionales. Y eso creo que es un momento bueno, ya que queremos agradecerte tu trayectoria, doctor Soriano. Tú dices que nos dejas además a un equipo maravilloso, te lo has mencionado antes. O sea que nos quedamos en buenísimas manos. Son mucho mejores que yo, seguro. Yo sé que a ti no te gusta, pero yo voy a decir que tienes una medalla maravillosa. Una medalla maravillosa al mérito sanitario. Además, esa medalla te la concedieron exactamente en 2011, ¿verdad que sí? Correcto, sí. Era una época que conocemos todos aquí, que hemos vivido también en esta televisión. Una etapa muy buena a nivel sanitario que vivimos en Castilla-La Mancha y que queremos seguir diciendo que los castellano-manchegos tenemos una medicina pública de muchísima calidad. Que ahora vamos a recibir toda esta paratología que, recuerden, vamos a ser mejores que hasta los de Barcelona y los catalanes, que los demás nos hacen mejor. Que parece que siempre nos cuesta quedarnos ahí un poco con la cabeza baja. Y que, doctor, que siga habiendo muchos médicos como usted, que siga habiendo médicos que tienen esa humanidad que se le ve en la cara, que nada más entrar, yo creo que uno entraría de otra manera a la consulta. Gracias, de verdad. Enhorabuena por su trabajo. Y además, el viernes uno se jubila y cumple los años. Así que desde aquí nuestra felicitación adelantada, doctor Soriano. Gracias por curarnos. Muchas gracias, Julia. Gracias a todos. Ha sido un honor para mí. El honor ha sido nuestro.